Esos tíos no están huyendo de Batman. Un coche de patrulla de la policía ha informado del ataque de un grupo de matones a un rehén cerca de los muelles de Falcon. Podría tratarse de otro de los bomberos del parque 17 desaparecidos. El caballero de Arkham tiene hueco en la lista de perdedores que intentaron vencer a Batman. ¿Es que ya se conocían? No estoy seguro. El caballero no ha dejado entrar a nadie hasta que ha acabado de gritarle al murciélago. Pero es bastante evidente, ¿no? Tienes razón. ¿Qué más nos esconderías, hijo de puta? Eso ya me gusta más. Gotham se relajó tras la muerte del Joker. Cuando dijeron que había un trabajo pensé que me iba a divertir con vosotros. Tenían que espantar a la gente. La cola de... Le daba la vuelta a la manzana para conseguir las migajas. Tú representas todo lo que odio en esta ciudad. Ley, orden, justicia. Nunca han hecho nada por mí más que encerrarme. Tenemos mucha rabia y mucha frustración. Y de un modo u otro, vais a ayudarnos a liberarnos de ella. ¡Banbar! ¡Está aquí! ¡Acabarás! ¡Es hora de morir! ¡Ven, fuera! ¡Qué fácil! ¡Olvídalo! ¡Esto va a ser fácil! ¡Pues este! ¡Te echaba de menos! ¡Carguémonos! ¡Vamos a hacer... ¡Vamos a hacer... ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Necesito ayuda! Muchísimas gracias, Batman. ¿Sabes algo del equipo? Sí, pero aún quedan más de los tuyos en peligro. Creo que los has espantado. Bien. Espera aquí. Un agente te acompañará a la comisaría. Mi hermanastro está destinado allí. El sargento McAllister. No pensé que volvería a verlo. ¿Se encuentra bien? Está bien. Pronto lo verás. Gracias, Batman. De verdad.